Quisiera, quisiera, quisiera volverme a llegar Y entraré, entraré, entraré en tu habitación Para ver, para ver, para ver el dormir que tiene Quisiera, quisiera, quisiera volverme a llegar Quisiera, quisiera, quisiera volverme a llegar Y subir, y subir, y subir por las paredes Para ver, para ver, para ver el dormir que tiene Quisiera, quisiera, quisiera volverme a llegar Oh 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 Gracias por ver el video.